El libro comienza de la siguiente manera La música llega al jardín de las ventanas abiertas y la veranda Una orquesta pueblerina está tocando un vals en el salón Una singular cadena de tradiciones reúne a la fiesta en casa de los comerciantes ricos con los pobres que escuchan Incluso las reglas no escritas de las costumbres hacen que la distancia sea de unos 10 metros entre el porche y los mirones Recostados en los árboles sentados bajo los mangos El invitado se acerca a la casona cruzando el jardín Viste un traje blanco de tres piezas y botas negras de montar sobre los pantalones Al cruzar entre el centenar de pueblerinos que observan saluda a uno aquí y allá Un lanchero, una sirvienta, un estibador y sus hijos El vals sigue sonando El invitado camina hacia la casa donde en el calor furibundo de la noche del trópico Las mujeres y los jóvenes hijos de los ricos del pueblo bailan y sudan Cuando está a punto de llegar a la casa, el joven invitado duda y se detiene Durante un instante queda detenido entre el mundo del pueblo que mira y escucha y los ricos que bailan Luego se decide y camina de regreso Se detiene ante una gorda matrona que vende pescados en el mercado Se quita las botas y las deposita a su lado y le pide que baile con él La mujer se ríe Bailan en el jardín con la música que llega de lejos Ambos descalzos, como todos los demás que nos rodean Bailan un poco torpes El mismo vals que bailan en el interior de la casa Nunca pude saber qué vals era La historia me la contó un viejo que había sido uno de los niños que rodeaban a los bailarines O que eso creía recordar O que se le habían contado O que se le habían contado alguien a quien a su vez se le había contado otro Pero describía con precisión el traje blanco de Juan Los árboles en el jardín Y en su memoria propia o generada en el pozo sin fondo de los recuerdos Resaltaba la historia de las botas Y decía Y se quitó las pinches botas para bailar descalzo De tal manera que la sabia memoria rescata lo fundamental No importa que se haya perdido el nombre del vals El día en que me narraron esta historia Juan llevaba 60 años de muerto Estábamos en Acapulco Y sus restos eran trasladados a la Rotonda de los Hombres Ilustres No me atreví a usar esta primera historia en la revisión del libro Hoy la rescato Mientras que en el recuerdo colectivo Que Juan es también mío Queda claro que no solo bailó con los pobres Sino que se quitó las botas para bailar descalzo Este es el inicio de las dos muertes de Juan Escudero Un trabajo de investigación que me tomó muchos años Porque resultaba muy difícil encontrar fuentes directas La historia de grandes movimientos de la década de los años 20 Había quedado opacada por la historia de la revolución Se había perdido Se había perdido la gran historia De las luchas de Carrillo Puerto con los mayas en Yucatán Estaba totalmente perdida la lucha de los sindicalistas rojos en 1925 En los alrededores de la Ciudad de México Se había perdido la lucha de los agraristas veracruzanos Dirigidos por Úrsulo Galván Estaba perdida totalmente la historia de la resistencia De los alacranes rojos en Durango Ya nadie hablaba de lo que había pasado en Michoacán en los años 20 La revolución había caído como un plomo Que en el futuro lo dominaba todo Y nadie hablaba de qué pasó después Quiénes siguieron luchando Y por qué al ver incumplidos Los ideales villistas y zapatistas de la revolución mexicana Esta ausencia de memoria Es una ausencia de memoria no accidental Sino armada, organizada El aparato del Estado mexicano a lo largo de decenas de años Ha borrado la historia popular Y ha dejado una historia guanga Aceitosa, chafa De nombres de calles, de nombres de aeropuertos De ceremonia cívica aburridísima en el patio de la escuela Mientras se perdía la esencia De el de donde venimos La historia de Juan Escudero es particularmente notable Por lo que tiene de novelesca Caray, si te dicen de repente Te voy a contar la historia de un hombre que mataron dos veces Tú que eres escritor de novela policiaca Se te paran las antenas y dices ¿De qué estamos hablando? Si te cuentan la historia De uno de los primeros luchadores sociales en México Después de la revolución Que la revolución termina en mayo de 1920 Con el levantamiento de Agua Prieta Que derroca a Carranz La parte armada de la revolución Quedan los ecos nada más Que producirán otras tres insurrecciones fallidas Pero ¿Y esto? ¿Y Juan? ¿Quién es Juan? Juan R. Escudero Además, ¿por qué la R? Bueno, si yo me llamara Ranulfo Pues me canso que me quedaba solo con la R, chinga ¿No? Juan Ranulfo Escudero ¿Quién es? ¿Por qué se borró su memoria colectiva? ¿Por qué hizo falta el trabajo de investigadores Como Renato Ravello, Rogelio Mizcaíno, yo mismo Contando una y otra vez en documentales O en estos libritos que se hicieron La historia para rescatarla Para darle su lugar En lo que pasó en los años próximos a la revolución ¿Y qué lo hace tan interesante a Juan R. Escudero? Bueno, la historia trágica ¿No? De su lucha Pero además, el estilo romántico Este es un héroe romántico Es un tipo que va a una fiesta de ricos Porque es hijo de uno de los gachupines ricos del puerto Y que en el camino a la fiesta Se quita las motas y se dedica a bailar con los pobres Esta aureola romántica que rodea a Juan Pues es inolvidable Andamos buscando en nuestras vidas héroes así No héroes chafas Con uniforme militar y muchas estrellitas Sino personajes con esta capacidad Para darle la vuelta al mundo Y poner por delante estos valores Siempre me preguntaban Tú destacas mucho en la biografía de Che tres cosas Su carácter de aventurero, su carácter de romántico Y su carácter de vagabundo Yo decía, sí, porque la vieja izquierda de mi época Esas tres palabras eran pecado Aventurero era pecado Romántico, no, doble pecado Hay que ser racionalista y científico Y vagabundo, bueno, eso ya es el superpecado Y no, son tres componentes de una manera de ver la vida Que el Che ejerció sobradamente Le faltó mundo para recorrerlo Mientras estaba entrenando para irse para la guerrilla Con los cubanos Estaba pensando irse a la India O andaba pidiendo una beca en Polonia Y al final, bueno, queda atrapado En el compromiso que adquiere con Fidel Para acompañarlo en el intento De tirar la dictadura de Batista Romántico, pues desde luego ¿Quiénes son los románticos? Los que ponen por delante las emociones a las razones ¿Y cuál es el pecado? Aquí te dirán No, cambiar el sistema en México es imposible Bueno, pues yo soy romántico Yo digo que no solo es imposible Sino que es posible ¿Y saben por qué? Porque es absolutamente necesario Son las emociones que me permiten ver La realidad que estamos viviendo los mexicanos Abusos, crímenes, continua corrupción Neoliberalismo imbécil Incapaz de construir Economía popular Fábrica de millonarios Corrupción por todos lados Estás que te dicen No, claro ¿Será imposible o no? Me importa un bledo Vamos viéndolo Lo que sí domina Es una razón de ideas Que pones por delante ¿Sí? En ese sentido Juan reúne estas componentes Es hijo de comerciantes ricos Del puerto de Acapulco Tienen que pensar Acapulco De una manera pre-alemanista Alemán destruyó un Acapulco Para crear otro El Acapulco de los hoteles El turismo y el gran negocio Alemán es el responsable De muchas cosas en este país Entre otras de haber inventado El uca uca Que lo encuentre Se lo moruca ¿No? Del trazado de carreteras Que pasaban por sus ranchos naranjeros De los negocios Utilizando el aparato del Estado Para fabricar millonarios Priistas ¿Sí? Práctica que hoy No solo es extendida Sino que es habitual Creó el estilo ¿Sí? De el año de Hidalgo Tiene su madre Que deje algo ¿No? De llevarse hasta los cajones De los muebles De las uñas alargadas Del aparato del poder Que practican El latrocinio El robo Las corruptelas De una manera continua Permanente y descarada Y el alemanismo Destruyó ese viejo Acapulco Pero ese viejo Acapulco Era muy extraño Cuando dices El México de los veintes De los años veintes Tienes la imagen De la ciudad de México Guadalajara ¿No? Y de repente Empiezas a leer Que era Acapulco Y dices Ah caray Esto es muy extraño Acapulco era una mezcla De paraíso y de infierno Como en pocas partes Del país La caída De la dictadura Porfiriana Había acabado Con muchos De los rasgos Más reaccionarios De esa sociedad A pesar De que los obregonistas Estaban reconstruyendo Una sociedad Clasista Que beneficiaba A los poseedores Y entonces ¿Y ese Acapulco? O sea Acapulco Era básicamente Un paraíso Vegetación Cosechas fáciles Clima maravilloso Mar con peces Y El infierno Porque la estructura De poder Se basaba En un elemento Que hoy parece Secundario Pero que es clave Para una sociedad Que era El aislamiento Acapulco Era una ciudad Desde el siglo XIX Aislada Del conjunto Del país ¿Qué significaba El aislamiento? Significaba Que para traer Al hambre De púas Aquí Tenías que mandarlo En el recuo De mulas Que hacía Once días Desde Chimpancingo Que para sacar Y estas casas Y estas casas Comerciales Desembarcaba Oligar Con el viejo Además el infierno Monárquico Contrasentido Y absoluto Dislate En este ambiente Este joven Llamado Juan Ranulfo Hijo De un Español Comerciante Pero no De los grandes Miembros De las tres casas Sino De un nivel Más bajo Que a su vez Además Está casado Pecado Total Con una costeña Que los gachupines De las casas Comerciales Se iban a Oviedo A casarse con ellas Y traer las novias Para acá Y plantar una palmera Y decir que eran Indianos Y pagar una iglesia Allá No acá Esta práctica Tradicional Del gachupinismo Que no tiene que ver Con lo español Tiene que ver Con lo gachupín ¿Sí? Y hay que establecer La clarísima diferencia Entre exilios Como el exilio De los treinta Que nos manda Lo mejor De la República Española A México O este flujo De grandes comerciantes Abarroteros Semianalfabetas Que dominan La economía nacional Así la cosa Este joven Juan De temperamento Arisco Pues quiere estudiar Termina estudiando En California Entra en contacto Con la prensa Magonista Se hace lector De regeneración Adquiere una Conciencia social Trabaja como juez En la zona Del Istmo De Tehuantepec Conoce la Constitución Del 17 Promulgada Y los derechos Los derechos Laborales Sobre todo Hoy terriblemente Conculcados Y reducidos A su mínima Expresión Y se forma Socialmente Y entonces Empieza a tener Una intervención Extraña Sus grandes actos De combate Se expresan En que Hacen Mítines En el cine Que está aquí al lado Espérame El centro No me fui para atrás Me fui para adelante Fuerte allá En el cine Que estaba ahí En el centro Hay registro De que de repente A mitad de una película De Tom Mix Famosas películas De vaqueros Mudas Él aprovechaba Que eran mudas Y se acompañaban Con pianola Para subirse al escenario Y echarse un rollo Entonces tenías Al vaquero atrás Cabalgando Y a Juan Escudero Tirándose un rollo Sobre las injusticias Laborales Este estilo Peculiar De dar mítines Con vaquero Cabalgando atrás De ti En cine silente No me digan Que no es Maravillosamente Romántico Terminaban Con la entrada De la policía La captura De Juan Lo sacaban Y continuaba La película Pero ya nadie Podía ver la película De la misma manera Porque cuando veías A Tom Mix Decías No Artículo Salario mínimo Es obligatorio Hay una conexión Que va creando Juan emocional Y empieza a recorrer Las zonas Y construye Un sindicato Y lo deporta Y crea El sindicato De trabajadores De mar Y tierra Básicamente Apoyándose En dos cosas En los pescadores Que no son Sindicalizables Porque son Pequeños Artesanos Que viven De su trabajo De sí mismos Y en los estibadores Gran peligro Porque los estibadores Controlan La descarga De mercancías Y pone En alerta A los gachupines Que le echa La policía La policía Lo deportan Lo sacan Y regresa Y Juan Regresa Al puerto De Acapulco Dispuesto A armarla En grande Y lo primero Que hace Es agarra A diez compañeros Que se han fogueado En los mítines De salón De cine Y en las reuniones De los trabajadores Del sindicato Y forma El partido Obrero De Acapulco El famoso POA E inmediatamente Después Empieza a escribir Un periódiquito Se llama Regeneración Claro A imagen De Regeneración De los Flores Magón Yo tuve en mis manos Una colección Casi completa Del periódico De este tamaño Que por cierto Para horror De este país Una parte estaba En la biblioteca Municipal Se había derrumbado La biblioteca Los documentos Estaban invadidos Por lluvia Y casi destrozados Renato Ravello Reunió otra parte De la colección Los depositó En la Universidad De Guerrero Y se perdieron Y cuando fuimos A que nos dejaran Fotografiar la colección Dijeron Que quien chingó Sabe donde estaba Y bueno Salvamos una colección En microfilm Que me quedé con ella En mi casa Y otra parte Que se depositó En la hemeroteca nacional Regeneración Un periódico Muy chistoso Que ustedes lo leen Hoy lo iban a gozar Porque era Una mezcla De Artículo 23 Los campesinos Tienen derecho A la tierra Por esto y esto Según la constitución Y luego Una esquinita diciendo El patrón De la fábrica El ticuy Es ojete Porque no le paga A sus trabajadores Y además Su primo Gonzalo Le pone los cuernos Era una mezcla De chisme De pueblo Muy chingón Siempre antioligarca ¿No? Porque escudero Tenía una conciencia De clase muy clara Con información legal Al servicio De los trabajadores Con información De derechos Y empieza a expander Su espera de influencia En las fábricas Testimoniales En guerra En guerra continua Contra los monopolios Gachupines Y desarrolla Estoy yendo muy rápido Y contando la historia Muy rápido Pero para eso Les vamos a regalar el libro Para que la lean Con calma y placer Y entonces va construyendo Un poder Lentamente Que es un poder Muy particular Porque se basa En los pobres Es el partido De los pobres Es el partido Que no tiene Ni abogados Ni estudiantes Es el partido De 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 Las mujeres Del mercado Los estibadores Los pescadores Los obreros De las fábricas Del algodón El partido De los pobres Y este partido Obrero de Acapulco Está aislado Además del distrito federal No tiene puntos de apoyo Como otros De los grupos De izquierda Que surgen en los 20 Y empieza a denunciar Las maldades Y las tropelías De los gachupines De las casas Y va a las elecciones Elecciones Que se las quieren transar Pero como no En el ADN De los priistas Tienen a los A los originarios Güeyes de Acapulco Roba elecciones ¿No? Lo traen genético La idea La idea Del fraude Electoral Aquí tienen Tres moléculas Pinches Ah pues son Las de fraude Electoral Güey Las traes Desde chiquito Ahí Incorporadas A tu código Genético ¿No? Este Practican Fraude Electoral Pero las masas Se han reunido En torno A las mesas Electorales Y los compañeros Para no ejercer Una forma de violencia Que explote Y obligue La intervención Militar Se van Se van con cañas De azúcar Como instrumentos No Consocortantes Sino más Golpeantes Y toman Las casillas Y exigen El recuento Y ganan Y a su madre El partido Obrero De Acapulco Gana La presidencia Municipal De Acapulco Triunfo De masas Las casas Enloquecidas ¿Sí? Conspirando Para ver Cómo se libran De Juan Y la parte Divertida De la historia Es el modelo Del socialismo De Juan Juan ejerce Una especie De socialismo Popular Democrático Muy bonito Está expresado En su bando De buen gobierno El bando De buen gobierno Es muy raro Desde luego Dice El que no paga El salario mínimo Me lo machino ¿No? Pero también dice Cosas como El que deje suelto A tu perro Y muerde a alguien Paga multota Se ve que Los perros sueltos En Acapulco Eran abundantes Porque se vuelve Un problema Muy importante Para incluir En el plan De vuelvo Y hace algunas cosas Que le dan un tono Muchas veces decimos Que la política Es un problema De programas Y yo digo Que sí y no Cierto Necesitamos programas Sólidos Pensados Para resolver problemas Como la tenencia De la tierra La seguridad El agua Los derechos laborales Pero también Necesitamos Estilo Si no hay un estilo De izquierda Valemos madre Y el estilo ¿Qué chingo es el estilo? El estilo es la gabardina De Humphrey Bogart Por escudero Hablando con un güey Que anda caballito Atrás de él Mientras echa rollos El estilo Es clave ¿Y en qué se nota? El estilo escudero Pues es un populista Desatado Y entonces ¿Qué hace? Una pausa Porque ya no aguanto más Sin encender El problema de dar conferencias Es que me falta una mano La de la La de la No importa Ahorita sigo ¿Entonces qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace, Juan? Pues hace una locura No, no me quites Mi... ¿Dónde? Ah, eso sí Dos traguitos ¿Qué? Perdón de nuevo Compañeros Ahí va ¿Qué hace? Muchas gracias Esta está fría La organización de este Fecia me empieza a gustar Un chingo ¿Qué hace? Pues está loco, güey Invita a las mujeres Tejedoras de palma Las que hacen sombreros Este Las invita a entrar En palacio Municipal Y todos los corredores Del palacio Municipal Se llenan De una cooperativa De mujeres Tejedoras Tejiendo en el suelo Entonces Para llegar a la oficina De escudero Tienes que estar brincando Arriba de las mujeres Y cuando le dicen Juan, ¿qué es esto? Si no, es que el pueblo Tomó el palacio Entonces Es la única seguridad Posible Además Aquí están los míos Y aquí estoy yo Reconstruye a la policía Empieza a ponerle multas Y sigue sacando Regeneración Lo detiene Le hacen un juicio Lo meten a la cárcel ¿Y qué hace Juan? Pues ¿Quién sabe cómo? Logra meter a su celda En la cárcel de Acapulco La minervita Con la que imprime Las minervas Son esas viejas Imprentas de disco Que las manejas Con el pedal El disco va girando Baja Imprime la hoja Por un lado La quitas Se levanta Y vas imprimiendo Primero por un lado Luego volteas Es una manera De impresión Hiper artesanal Para hacer un periódico De cuatro páginas O sea Dos Y dos Tienes que estar Te lloras Dándole al pedal Y a la maquinita Y tú sigues siendo Regeneración ¿Pero cómo hace Regeneración? Pues él La escribe Hace la tipografía Hace los tipos De molde La imprime Y la distribuye Por la ventana De su celda Y entonces Regeneración Sigue saliendo Hay una regeneración De la época De la cárcel Todavía más envenenado Que la anterior Todavía más chismes Sobre los oligarcas Más denuncias ¿No? Este Maravilloso De repente Te enteras De las cosas Más extrañas Como que Un patrón Gachupín No se baña Desde hace tres años Y da el nombre Y el apellido Sale de la cárcel Y va A unas Segundas elecciones A llegar Y entonces Se produce Una situación Vuelve a tomar El gobierno Se produce Una situación Muy extraña Y los gachupines Ponen 50 mil pesos De la época Que era un chinguísimo De dinero Para que asesinen A Juan Y se organiza Un golpe Semimilitar Militares Y guardias blancas Atacan El ayuntamiento Juan logra escapar Por una ventana Lo pescan Le meten Un balazo Que le destroza Un brazo Y le dan El tiro de grasa ¿Y qué pasa? Pues que yo no sé En otras partes De México La verdad En otras partes No sucede Pero en Acapulco Hay milagros Y Juan Se salva Chinga Resulta que vive En Acapulco En aquellos años Un cirujano Norteamericano Que se vino A esconder En Acapulco Porque según cuentan Era muy pedo Y lo habían corrido De todas las escuelas De medicina Y entonces Pero debía ser Buenísimo Porque viene Acapulco Y le hace Una operación Este En la cabeza El tiro de gracia Le golpea El primer impacto Arriba de la nariz Y entra Lesionando Partes del cerebro Y el otro Tiene que quitar Con cucharillas Re bueno Terrible la historia Y entonces Se salva Juan Queda en mi pléjico La mitad De su cuerpo No funciona Pero además De la mitad Que si funciona El brazo Lo tiene destruido O sea Que ni manotear Puede Y entonces Empieza A medio Habla Habla Con gran dificultad Y decide Ir de nuevo La campaña A ganar Las elecciones Por el ayuntamiento De Acapulco A su madre La campaña La segunda campaña De Juan Es la locura Es Juan en silla De ruedas Una costeña Que era su novia En aquella época O su compañera Vaya usted a ver Las crónicas No lo dicen Llamada Anita Bello Que andaba Con blusa blanca Y traía una 45 En la falda ¿Sí? Le empuja A la silla De ruedas Y luego Tiene un montón De ayudantes Sus ayudantes Son los viejos Chavitos Repartidores De regeneración Que operan Con el siguiente Mecanismo Juan llega A una población A una zona De la ciudad A un pueblo Cercano A una comunidad A una zona De pescadores Y entonces Los chavitos Sacan un arreate Lo ponen ahí Se suben Y dice Juan dice Y lo señala Y Juan dice Que sí con la cabeza Y entonces dice La explotación Es insostenible Este país Es una mierda Esos pinches gachupines Entonces el chavito Se baja Va corriendo Con Juan A su silla Y Juan Le me dio Y dice No se te olvide Hablar del pulero De no sé qué Y entonces el chavito Va corriendo Se sube Y dice Y Juan Juan Dice Y los mítines Son así Juan dice Compañeros Ganan las elecciones Por segunda vez Y no pueden impedir El fraude electoral No les voy a hacer La historia Demasiado larga Pero como ven Tiene una componente No solo social Y política El uso De la lucha electoral Al lado de la lucha social El organizar huelgas Simultáneamente Con participar En procesos electorales En no despreciar Ninguna forma De lucha ¿Sí? Ah El uso Del periódico Como instrumento De organización En nuestros tiempos Donde El periódico Del movimiento Es prácticamente Imposible Sostener Tenemos las redes Que son el equivalente A regeneración ¿No? Este Si las logramos Articular Si les logramos Dar la forma Y se produce Una segunda Conspiración Se aprovechan De una coyuntura Nacional O un oficial Del ejército Lo acepta Secuestrar a Juan Y matar Lo secuestran Se esconde En la casa De su mamá Y su mamá Cae en la trampa Siempre les dije A todos mis compañeros No confíen En sus mamás Porque Abusados La mamá Le dicen Los militares Señora Nosotros le garantizamos La vida Si usted lo entrega Y la mamá Cae en la trampa Y lo entrega A Juan Entonces Él y sus dos hermanos Son llevados Al fuerte de San Diego El pueblo Empieza a reunirse Se sabe Que están ahí Porque uno de sus hermanos Cantaba muy bien Y tocaba muy bien El violín Y lo oyen cantar En las noches Y un día Al amanecer En una camioneta Se lo llevan Se los llevan A los tres Y se los llevan A un lugar Que se llama Ya se me olvidó Hace tantos años El aguacatillo El raicero Se llamaba El lugar Y me lo llevaron La segunda vez Aquí en las afueras Juan para esto Había estado peleando Una y otra vez Sí, el aguacatillo Un poblado En el camino Sechimpancingo Juan había estado peleando Una y otra vez Porque se hiciera el puerto Y se construyera la carretera Y por ahí iba a pasar La carretera Estuvimos en el lugar Años después Fue un pequeño rancho Ahí perdido Ahí lo llevan Y lo fusilan Y lo dan por muerto Los dos hermanos Y a él Y de repente Un campesino Se acerca Y ve a Juan Que le habla Y que le dice Tráete al pueblo Lo debo haber dicho En la media voz De un hemiplejico Que además Se acaban de fusilar Dijo Tráete al pueblo Y el pueblo Empieza a subir Desde Acapulco Hacia el aguacatillo En procesión Y quién Y Juan todavía está vivo Y el mensaje Que les da es Construyan la carretera Rompan el aislamiento Y acaben Con la dictadura Juan muere En esta segunda Ofensiva Contra su vida Y el movimiento Seguirá Luego después De manos De los hermanos Vidales En otra historia Que hoy No les voy a contar Lo apasionante Es que tienes Todos los elementos De un era romántico Popular Cuya validez Histórica Hoy Es inmensa O sea La pregunta De quién En las noches Quién los guía Chinga Y bueno Yo Juan Cuate que sobrevive Dos veces De esta tenacidad De este De este estilo Revolucionario Y de estos Contenidos sociales Siempre peleando La causa De los pobres ¿No? Este Lo hace Un personaje Absolutamente Apasionante Me invitaron Hace muchos años Al Develamiento De la Placa De la Traída De los restos De Escudero A la Rotonda De los Hombres Ilustres Era el Gobernador Luis Macié A mí A mí me sorprendió Mucho Que un gobernador Priista Me invitara A dar Una Conferencia Yo le dije Bueno Yo agradezco Mucho Y sí voy a ir Pero que quede Claro Que no hay Gobernador Priista Que me simpatice En el planeta Es más Que no hay Priista Que me simpatice En el pinche Planeta Es más Que lo voy a decir Es más Que voy a decir Que si Juan Viviera Y me dijo No, no importa Se vio Relativamente Generoso Luis Macié Y me dejó Dar la conferencia En la conferencia Que di Más de uno Se quedó cuadrado Porque lo vi En rayos Y centellas Yo no tengo Pelos en la lengua Porque me la afeito Todos los días Y este Y yo vieron Rayos y centellas Y tuve el honor De estar En el momento En el que Se Se Elevó A Ciudadanos En la rotonda De los hombres Industrias Juan Escudero Pero volví Años después A hacer un documental Sobre Juan Escudero Para Ánima Producciones Y me encontré Con algo terrible Que es Todas las huellas De Juan Están perdidas La casa No está El lugar Donde se reunían No está La cárcel Vieja No está El ayuntamiento No es así La cárcel No es igual Entonces Todo el viejo Acapulco Se lo había comido El alemanismo En este afán De convertir en billete Todo Y de hacer La ciudad Del turismo ¿No? En que se había Convertido Y el viejo Acapulco Estaba lamentablemente Perdido Y me costó Mucho trabajo Hacer el documental Tenía que hacer Constantemente Aquí Debería estar O aquí está Lo que no está Y yo decía Bueno La memoria Se deposita En piedras En esquinas En lugares Pero sobre todo Sobre todo La memoria Se deposita En la conciencia Popular Espero que este libro Les sirva a ustedes Aquí en Acapulco Como lo hemos distribuido Ya es la décima edición De las dos muertes He renunciado a mis derechos Doctor Yo no cobro por nada Porque este libro Se distribuye Y se circule Este Espero Que este libro Sirva Para construir Un espacio De recuerdo Memoria Y conciencia Y que cuando Uno de nuestros hijos O nuestros nietos Nos diga Papá Tú como ¿Quién quieres ser? Como Messi O como Maradona Tú digas Como Juan Escudero Pendejo ¿No? Yo quiero ser Como Juan Escudero Muchas gracias Un placer Queremos informar Que Esta conferencia De Ignacio Caigo II Se está transmitiendo En vivo Por Radio Universidad Y le agradecemos A Víctor Rubén El que haga posible Esto A través De su espacio Radiofónico Muchas gracias Víctor También le estoy Transmitiendo Penagos Para toda la red De la brigada Llega a todos lados Del mundo El otro día Llegaron hasta Chile Por ejemplo También nos dice Paco Que a través De Penago Se está transmitiendo También en vivo A diferentes partes No solamente De México Sino de México Y de América Latina Y de América Latina Por supuesto Tenemos libros para todos Nada más levanten la mano Los que no lo han recibido Todavía Para que mandemos Alguien No se levanten Los libros van a llegar Hay suficientes Y un favor Cuando terminemos De repartirlos De todas Cuántos Falta ¿Quién no tiene Libro todavía? De este lado Yo Ahí va Ahí va Les voy a pedir Un favor No se paren Ahí va Ahí va Cuando terminemos Con todos En el libro Les voy a pedir Para que se ponga Ahí en medio Como los libros Les voy a pedir Que le va a pedir El libro Vamos a tomar una foto Con él Y con todos Con su libro En la mano Y pues Creo que es todo Ah Hasta aquí Si quieren Tenemos Un espacio Al final de la foto Después de la foto Va Ahorita lo digo El libro Yo regalé Los derechos Doctor La brigada Paralel Libertad Hizo todo El trabajo Editorial Gratuitamente Pero fue Financiado Por la CETEG El SUSPEG El Cebaem El Cebaem En Sudcovash Este Los costos De impresión De imprenta Los pagaron Los compañeros Por eso Lo podemos Estar Regalando Vamos a dar un espacio Para preguntas Y respuestas Compañeros Si hay alguien Compañeras Con alguna pregunta Adelante Pero vamos a pedir Que se acerque No llega Muy lejos La doctora La doctora Alemán Precisamente Ella es la que Le estaban diciendo Que Bueno la que está allá La que es candidata Y que no la dejaron Inscreírse Para la rectora ¿Qué opinión da Sobre respecto De las elecciones Que están ahorita De la parodia Tú puedes decir Del rector Que ¿Qué opinión da Sobre respecto De esto? Porque todos Los vienen comprando Es una parodia ¿Es ella o es la que Está a la izquierda? Es la que está sentada No sé Es la que está sentada La doctora Alemán La doctora Alemán Se llama Me encantan Estas cosas Porque va pasando El burro Y dicen Paco Súbete Pero ¿Saben qué? Con gusto Estas cosas Están viviéndose A lo largo Y ancho De todo el país Y en todos lados Hay que romper Lanzas La democracia No te la regalan Hay que conquistarla Porque si esperáramos A que nos regalaran La democracia Y llamamos Al siglo XXIII Y los reyes magos No vienen Compañeros La lucha Por unas elecciones Limpias Blancas Democráticas Honestas En la universidad Es la lucha De todos Nuestra más amplia Solidaridad Con las candidaturas Democráticas Contra el intento De imposición De un rector Que además me dicen Que es medio priista ¿No? Mucha rector Y priista Qué pinche ¿No? Imagínense Rector y priista Seguro no se ha de saber Las capitales De este país Ni ha leído Tres libros Nunca Etcétera A imagen y semejanza De su comandante Y jefe Nuestra más amplia Solidaridad Con el fenómeno Democrático De elección En la universidad Alguien más Parece que la Doctora Alemán La doctora Alemán Quiere pronunciar Muy buenas noches Compañeros Soy el licenciado Ernesto Lea Un honor Que teníamos De nuevo Cuenta de Capa A conclusión Ahora sí Que la pregunta De los 64 mil Ahorita que está En boca De todo el mundo La cuestión De Ahora sí Que El haber Reventado Una Una conferencia De Andrés De Andrés López Obrador Allá En Estados Unidos Ahora sí Que Su opinión Personal En ese aspecto En relación A Son gente Son gente Vada por el mismo Gobierno Llevan agua A su propio molino O en fin Que es lo que usted Opina Ahora sí Que De igual modo Es para Contrarrestar La popular Inminente Popularidad Que tiene Este candidato Pero Quisiéramos A ver Diputados Por quién ¿Cómo? Diputado Por quién No, no Es diputado Sí, ahora firmamos A todos A ver Compañeros La campaña Va a ser sucia De a de veras Esto no es nada Esperen A que descubran Que los tenis Del sobrino De Andrés Manuel Los compró En Chicago Y que cuestan Once mil dólares Espérense No tarda Tarda temprano La parte divertida De la historia Es que Cuando hicieron La denuncia De los tenis De su hijo Se acuerdan Hace Algunos años Yo me tomé La molestia En averiguar Si esos pinches Tenis existían O no Y revisé En internet La empresa Que produce Esos tenis Y esos pinches Tenis no existían O sea Traía unos tenis De seis mil dólares De marca Inexistente Bueno La campaña Puerca Va a existir Es inevitable Lo que ocurre Es que En el proceso En el que Está metido Andrés Hay una Contradicción Que yo creo Que es Salvable Y resoluble No quiero Pensar Que el compañero Que estaba ahí Padre De uno De los muchachos Ayotzinapa Sea un provocador A sueldo De gobernación Aunque los debería Ver y los suele haber Lo que si me parece Verdaderamente Pinche Es que saque La famosa foto De Andrés Con abarca Todo el mundo Sabe Se ha dicho Dieciséis veces Que bueno Es una más De las fotos Que se toma Cualquiera Que ande por Yo mismo Compañeros Vaya a saber Su madre Con quien chingas Me he fotografiado En estos últimos Treinta años Aquí hay como Cuarenta Que se tomaron Hoy una foto Conmigo Este Yo quiero pensar Que los treinta y nueve Son a toda madre Que los que faltan También Pero que la que se tomó La gente de gobernación Es para su gloria Y orgullo Y no para mostrarle A su jefe Que si había venido Aunque si es así Tampoco pasa nada La foto No es probadora De nada Los nexos De Andrés Con abarca No existieron Se ha demostrado Una y otra vez Que son falsos Entonces ¿De qué se trataba? Se trataba de decir Oye Tú eres cómplice Del asesinato De Ayotzinapa Acusar a Andrés De complicidad En los asesinatos Y secuestros De Ayotzinapa Digo Es una tontería Todos sabemos Quienes fueron No hay misterio A estas alturas Todas las investigaciones Apuntan hacia el mismo lugar ¿Sí? Y desde luego No apuntan a Andrés Manuel Que fue de los primeros En denunciar Lo que estaba pasando Entonces Si la respuesta Fue correcta o no Si se salió De quicio Y se enloqueció a Andrés Cosa que según Comenta el reportario De proceso No votar Andrés se vio bastante Cuánime Y no se desesperó Aunque su secretario De prensa En la campaña Se enfureció Y amenazó Con lanzar rayos Y centellas Contra los periodistas Que manipulaban La historia Me parece muy menor La pregunta es ¿De veras? ¿De veras? ¿Puedes comprar? ¿Hay alguien En este país Que crea que Andrés Es responsable? Indirectamente Ya no directamente De lo que pasó En Ayotzinapa Es ridículo La campaña Va a seguir siendo Una campaña sucia Esperemos eso Y más Y seamos Bastante inteligentes Para contrarrestar En la luz Y en la avalancha De los medios De información Vendidos Que se van a subir Este caballo ¿Sí? Ah Va a estar duro Va a ser Información pública Controlada Contra información Popular De abajo Hacia arriba Vamos a tener Que apelar Al hablarle al oído A la gente A las redes A los periódicos Democráticos A los espacios Liberados A la estación De radio Que es decente Y que cuenta Vamos a tener Que extender La voz A la plática En el mercado Al hablar En el pecero A decirlo En voz alta En la peluquería Porque la voz Del pueblo Es la voz de Dios Pero tiene que expresarse Tenemos que encontrar Los caminos En ese sentido Yo creo Que no deberíamos Preocuparnos mayormente Me parece Un incidente menor Al lado De los que va a haber En las próximas Semanas y meses Lo que no hay duda Es que la candidatura Andrés Sigue creciendo Y que el desprestigio Brutal del PRI Sigue aumentando El PRI El otro día Con gran sentido Del humor Martí Batres Me decía Oye tenemos un cuate Que está trabajando Un chingo Para nosotros Martí Batres Presidente del partido En el DF Y yo le decía ¿Qué? ¿Qué? Me daba curiosidad Me decía Un tal Enrique Peña Tenía muchas gracias ¿Por qué? Porque es el Estado El que se está poniendo La sobra Una tras otra Sus medidas Son antisociales Y antipopulares Yo diría Peor todavía Algunas de ellas Son antinacionales Y rondan peligrosamente La traición A la patria Entonces Esperan tiempos duros En términos de Ofensiva Informativa Debate Etcétera Yo creo que Los caminos Son Pasan por muchos lados Lo primero Por crear Un amplio Frente social Contra El proyecto De las reformas No una Todas Todas son antipopulares Y Este frente social Decidirá o no Convertirse en un frente electoral O una parte de él Se formará en un frente electoral Y luego habrá que preocuparse Por cuidar las elecciones Impedir el fraude Y luego habrá que preocuparse Por ver qué hacemos Con un gobierno En este país Bajo presión continua De los poderes fácticos No es un camino fácil Pero si fuera fácil Hubieran elegir Otro pueblo Uno más pinchón Para los caminos difíciles El Dios de los ateos Y el Dios de los creyentes Elige a los mexicanos Porque dice Ustedes son sufridillos Pero cabrones Y ustedes sí son capaces De hacer milagros Como Juan Estudero Gracias 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 Gracias